Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy felices, con mucha energía, porque hoy vamos a hacer un pequeño espacio para estudiar en casa. Tenemos cuáles cajas, los materiales que van a ocupar en su pintura, una caja de madera. Les voy diciendo paso a paso cuáles van a ser los materiales. Es fácil, divertido y no tienes que gastar tanto dinero. Acompáñenme a ver el proceso de escuela en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ya terminamos la canasta para nuestro área de trabajo en casa. Aquí la tenemos. Ustedes lo pueden acomodar como quieren, yo la quise acomodar así, para que me quepan. Ok, todo esto lo utilizo para trabajar, y estas cositas lo utilizo mi mano para trabajar, o yo uso también el pelamento. Ahora sí, acomodar. Chicos, yo he conservado unos estuches. Tengo este donde guardo unos colores que conservo también, pues, para no tener que utilizar los de la escuela. Chicos, también tengo este estuche donde guardo unas tarjetas con las que aprendí a leer, y por ahora son de mi hermano. Chicos, también tengo estos vocales que se los hicimos para aprender. Chicos, también tengo este que es de la escuela. Chicos, los voy a poner en orden y tenemos que filipar. Chicos, me encontré estas cajitas y las pinté, y decidí acomodar con las cositas. No, 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 no. Chicos, los voy a poner en orden y no, 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 no. Miren qué bonito se ve, qué gran toque le das a tu biblioteca. Y tú puedes poner lo que tú quieras. También voy a colocar esta escritura que yo hice. Chicos, para este caso voy a usar mi espejo como pizarro. Para enseñar cómo pizarro. se puede borrar como si nada ustedes también lo pueden hacer pueden poner una cartulina en su puerta y ponerle papel conta o poner una cartulina en su ventana y ya tienen su pizarrón en casa sin gastar mucho dinero y solo ocupas un plumón pinta ron en la biblioteca y no lo pude regresar a la escuela estoy un poquito preocupada de que no me quieran volver a prestar libros porque no me regrese dice mi mamá que no pasará nada si no regresamos si la persona de la biblioteca de mi escuela me está viendo quiero que sepa que está muy bien protegido lo tengo en mi biblioteca y que pequeño tocador también lo utilizo como un escritorio y mi tocador no tienen que comprar exactamente un escritorio pueden utilizar su mesita lo que sea para estudiar yo uso mi tocador y como verán hay unas cosas que no son escolares porque pues lo sigo utilizando y tengo espacio suficiente para poder estudiar y yo pongo mi teléfono para recibir mis clases online así quedó mi espacio de escuela en casa chicos esto les sirve muy bien y aunque vayan a la escuela les sirve para ser costaria guardarse sin felicitar a la ganadora de la rifa que se gana una decoración muchas felicidades al que ganó la rifa y no voy a pronunciar su nombre porque es privacidad de ella y además de que está un poquito de pronunciar pues eso y gracias por ver este video gracias por su apoyo gracias por los likes gracias a todos adiós me voy a ver el siguiente video